Un saludo de Navidad a FIMS Perú y a todos los publicistas del país y espero que el próximo año podamos demostrarle al mundo lo que puede ser capaz de hacer esta industria. Bueno, en estas fechas Macán quiere desearles salud. ¡Feliz Navidad y promes de año nuevo! Feliz Navidad a todo el nuevo publicitario y por más que lo obliguen, no trabajen en Navidad. Un saludo nutritivo para todos los publicistas. De parte de Espinaca, que pasen una feliz Navidad. De parte de todo el equipo de Hielo. ¡Feliz Navidad! Desearles una feliz Navidad y un año nuevo lleno de éxitos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Creo que el 2010 viene súper bueno para todos, así que suerte y ojalá todos crezcamos. Que el próximo año sea mejor que el anterior, que traiga más prosperidad y más trabajo para todos. Un saludo muy cordial a todo el gremio de la publicidad, de un publicista absolutamente en el retiro. Para los amigos de Films Perú. ¡Muy! 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 ¡Muy felicidades! Para todo el medio publicitario, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Muy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!